Historia del club de conquistadores. El club de conquistadores es un movimiento mundial organizado y dirigido por la iglesia adventista del séptimo día. Hasta el inicio del siglo XX a la juventud adventista le faltaba un programa de actividades que lo agrupara como un todo. El programa de los misioneros voluntarios atendía solamente las necesidades espirituales misioneras de los jóvenes. Ellos sin embargo necesitaban algo más para su desarrollo. Algunos niños adventistas deseaban unirse a los scouts que se establecieron en 1910, pero comenzaron a tener problemas con las actividades ya que iban en contra de las creencias y prácticas adventistas, incluyendo el culto del sábado, ir al cine, bailar, la dieta y las actividades misioneras. La sociedad de los misioneros voluntarios, que se encargaba de los jóvenes y menores de la iglesia, se reunían los sábados y limitaban sus actividades a lo que era apropiado para este día. Raramente planeaban actividades seculares. En un esfuerzo por satisfacer las otras necesidades de la juventud adventista, algunos miembros de la iglesia comenzaron a organizar clubes y programas experimentales que incluían recreación, además de las actividades religiosas. Algunos ejemplos fueron los Woodland Clan, Scout Misioneros, los Indios Tacoma y los Pals. Todos estos clubes intentaban de alguna forma proporcionar crecimiento físico, mental y espiritual equilibrado. El club de Arthur Spalding en 1919, hombre de muchas habilidades y editor de la Watchman Magazine, se aventuró en una actividad similar y comenzó un club llamado Scouts Misioneros en su hogar en Madison, Tennessee, para sus dos hijos Ronald y Winfred y algunos de sus amigos, para responder al deseo de los niños que querían unirse a los Scouts. En realidad la idea se originó en Winfrey, que al pasar por un campamento de Scouts un sábado de tarde con su hermano y su padre pidió que se le permitiese acampar. Spalding decidió resolver el problema creando un club que combinaría las aventuras de los Scouts con los principios bíblicos adventistas. Así estudió la organización y reglamentos de los Scouts e hizo algunas revisiones y formuló las guías que pensaban que se podían adaptar para los jóvenes adventistas. El club de Spalding desarrolló los reglamentos e ideas que fueron el fundamento para el club de conquistadores moderno. Es evidente que Spalding adoptó ideas de los Scouts, pero este no fue el único club, sino que hubo varios clubes que se fueron formando independientemente del club de Spalding. Spalding, como es el caso del club de John McKean, quien soñó un club para los niños de la iglesia adventista del séptimo día en Santana, California. A medida que más clubes se iban formando, algunos líderes eran acusados de traer el mundo a la iglesia. Los amenazaban con disciplina eclesiástica, incluso con borramientos de la iglesia. Pero ahora era el turno de los pastores. El pastor Lawrence Skinner estableció el primer club permanente en Gleiden en 1937. Ya para la década de 1940, los clubes abundaban por todo Estados Unidos. ¿Quién hubiera pensado que el pastor Skinner llegaría a ser asistente del director de jóvenes de la Asociación General? En 1947, el Departamento de Jóvenes de la Asociación General pidió a la Unión del Pacífico que desarrollara un programa de conquistadores unificado. Después de tres años de duro trabajo y creatividad, el 24 de agosto de 1950, la Junta de la Asociación General reconoció oficialmente el programa del Club de Conquistadores.